Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Capri, aquí te traigo tu lectura futuro inmediato para Capri Sol, Luna Ascendente y Venus en Capri. Vamos a ver tu futuro inmediato para los Capricornios que están esperando a una persona y futuro inmediato para los Capricornios solteros y futuro inmediato en tu economía Capricornio Sol, Luna Ascendente y Venus en Capricornio. Te recuerdo, cariño, que si deseas una lectura privada conmigo, wow, discusiones. Discusiones. Si eres un Capricornio que estás casado, estás discutiendo con tu pareja. Si eres un Capricornio, mi amor, que está lidiando con una persona que está casada, esta persona está teniendo discusiones con su pareja. También eso puede representar en lo laboral, que tú estés teniendo discusiones, problemas con tu jefe, con tu jefa. Si es así, cariño, eso va a traer una rotura. Si estás casado, si está casada, va a traer una rotura entre tú y esta persona. Si te estoy hablando de alguien que está casado, está teniendo problemas con esa persona, discusiones y trae una rotura. ¿Por qué la rotura? Porque, mi amor, hay mentiras entre ellos. Es como que, por ejemplo, si te estoy hablando de una persona tuya especial que está casada, esta persona, mi amor, hay mentiras entre la pareja que tiene. No se están diciendo la verdad y por eso es que hay tantas discusiones entre ellos y eso va a traer la rotura. Uno de ellos todos no está siendo honesto, honesta, y la otra persona lo sabe. Y si eres tú, mi amor, tú sabes que tu pareja te está mintiendo, te está engañando, o tu pareja sabe que tú le estás mintiendo, está engañando. Y para los Capricornios, que le estoy hablando de economía, dejas este trabajo o te botan, mi amor, porque tu jefe, tu propio jefe, o ha inventado algo para dejarte sin trabajo, o a tu jefe le han dicho algo de ti, cariño, que es mentira, que es mentira. Así que para los Capricornios, que por culpa de una mentira se quedan sin trabajo, tú tranquila, el universo nervioso, mi amor, porque el karma está ahí y vas a estar bien. Pero el karma, acuérdate que está ahí. Y el karma no es nada más que causa y efecto. El que si le hace daño a alguien, prepárate porque la vida se encarga de cobrártelo y con intereses. Cobrarte lo que hiciste más los intereses. O sea, es el doble, es el triple que te va a pasar de lo que le hiciste a alguien y viceversa. Si te hicieron daño a ti, no te preocupes porque quien te lastimó, siendo tú inocente, que se prepare, mi amor, porque su karma le llega. ¿Dónde se la van a cobrar? Lo que te hizo más los intereses. Eso es el karma. Vamos a ver para mis Capricornios que están esperando una persona especial que viene para ti en un futuro inmediato. Guau. Alguien viene, cariño, haciéndote una propuesta y muy buena. Caballo de espada, 10 de oro, que el 10 se me convierte en un as de oro y 6 de espada. Alguien viene y as de espada. Esta persona quiere que le des una oportunidad. Vamos a ver qué es lo que con este 10 de oro. ¿Qué es esta propuesta que esta persona te trae a ti con este 10 de oro, cariño? Esta persona del pasado. Te va a contar que no se había comunicado contigo, que no te había buscado porque estaba teniendo problema económico, pero ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Y aquí estoy. Quiero que me des una oportunidad porque me siento listo, me siento lista para estar contigo. Esta persona, mi amor, ha tenido problema económico porque el 10 de oro me lo aclara, el 8 de oro y el 7 de oro. Y es como que mi vida, trabajando, 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 él o ella, está bien ya económicamente. Te dije que este 10 de oro se me convertía en un as. Aquí la tiene y tengo aquí otro 10, 10 de espada. Y otro mensaje que le tengo ahí a un capricornio. Si esta persona, por ejemplo, se casó con alguien más, es como que no podía terminar la relación porque su economía iba a estar mal, iba a quedar mal, pero algo ha pasado. No sé si que esta persona, pues, se independizó, si tenía negocio con esta persona común o algo pasó en la vida de él que él o ella ahora viene haciéndote una propuesta y te va a contar. Te va a contar, mi amor, que no tomó decisiones antes de buscarte porque sencillamente estaba arreglando su vida y su vida económica. Es sobre la economía de él, de ella, que este emperador te va a hablar. Pero la propuesta que te trae es muy bonita. Es muy bonita. Haz de oro, haz de copa. Esta persona quiere un nuevo inicio contigo porque ahora, porque ahora él, ella, se siente estable, estable económicamente. Tiene trabajo, si no tenía trabajo, tiene trabajo y es muy buen trabajo que le está dejando muy buen dinero. Es que esta persona, es como que del siete de oro se fue a un ocho y del ocho al diez. Porque pedí que me aclararan ese diez de oro y me lo aclaró el siete de oro y el ocho de oro. El caballo de espada que me habla de encuentro entre tú y esta persona. Vamos a ver qué trae este caballo de espada para mi amadísimos Capricornio que están esperando un pasado. Sí, te va a contar que ha estado trabajando bastante, pero que en ningún momento soltó, que en ningún momento dejó de pensarte. Esta persona te va a contar que ella ha estado trabajando mucho para estabilizar su economía. Si esta persona ha tenido una rotura, esa rotura lo dejó muy mal a él económicamente. Si no, sé que esta persona ha tenido problemas económicos, pero ya se ha levantado. Pero te va a contar que en ningún momento te soltó, en ningún momento dejó de pensarte. Que siempre quiso comunicarse contigo, pero es como que, ¿para qué me iba a comunicar contigo si no tenía nada que ofrecerte? No tenía nada que ofrecerte, y al no tener nada que ofrecerte, me generaba estrés el comunicarme contigo. Es como si él se hubiese estado, ella se hubiese estado preparando para buscarte a ti de una manera bien correcta. Hacer lo correcto contigo. El venir hacia ti de una manera correcta. El venir hacia ti ya para no irse, para quedarse. Vamos a ver qué me aclaran este seis de espada con la vuelta de esta persona a tu vida, Capricornio. Justicia, templanza y la torre. Ay, sí. Ay, sí, mi amor. Aquí ha habido una rotura, mi vida. Si esta persona tenía pareja, esa pareja ya no está. Si esta persona estaba sin trabajo, eso está resuelto. Esta persona tiene un trabajo y muy buen trabajo. Si esta persona, mi amor, estaba en un país ilegal, es como que ya todo eso se resolvió. Ya puedo salir y entrar de este país cuando yo quiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aprovecho ahora y te visito. Aprovecho ahora para estar contigo, Capricornio. Y como te dije anteriormente, si esta persona estuvo con alguien más, de verdad que es como que te va a decir, ya dejé todo eso atrás. Ya esa persona no está. Todo lo que tenía que ver con esta persona y cosas legales, firma de papeles, ya sea matrimonio, estadía ilegal en otro país, le queda resuelto a él. Para otros, para otros Capricornio, pero estos eran para muy poco. Esta persona estaba sin trabajo. Es como que esta persona había dejado un trabajo, lo habían botado de su trabajo y estuvo sin trabajo por mucho tiempo. Y esta persona, la verdad que tuvo problema económico por mucho tiempo y por eso se distanció de ti, cariño. Pero a él estar, a ella estar establemente ahora económico, sentirse bien económicamente, mira cómo viene hacia ti, queriéndote pedir una oportunidad. Vamos a ver los consejos que te dan, mis amadísimos Capricornios. Te voy a decir algo, Capri. He estado a punto de decirte, Scorpio, en varias ocasiones. Si está lidiando con un Scorpio, ve a ver, Scorpio. Haz el esfuerzo. Te dicen que hagas el esfuerzo, mi amor, cuando esta persona venga. Aquí hay que sanar la codependencia. Luna de miel que me habla de el encuentro, la reconciliación que viene entre ustedes dos y que abra tu corazón. Que abra tu corazón para que comprendas el por qué esta persona se distanció. Sea que tenga pareja, sea que haya sido porque no tenía trabajo. Todo tiene que ver con economía de esta persona. Porque para los Capricornios, que esta persona tiene pareja, no tomó acción en el momento que quizás tú le pediste que tomara acción. Era porque le iba a joder su economía. Y esta persona, mi amor, sencillamente se estaba preparando. Ya lo que sea, él está listo económicamente. Ella está lista económicamente para tomar decisiones y tomará acción a ti. Vamos a ver a mis Capricornios solteros. Que viene en un futuro inmediato para mis Capri solteros. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Santo cielo! ¡Ay, Capri! No quieres nada con nadie. Es como que estás tranquilo. Estás en paz. Es como que recuperaste el control de tu vida. Dejaste un amor atrás. Un amor conflictivo. Un amor tóxico. Lo dejaste atrás. Y tienes pretendiente. Tienes para salir. Tienes para escoger. No sé por qué me dijeron la palabra. Tiene para escoger. Pero tú lo rechazas a todo. No quiere nada con nadie. Es que ninguno de ellos vale la pena. ¡Guau! No es que enteramente tú quieres estar solo, sola. Es que sencillamente tú estás. Mira qué pasa. Cuando estamos en un nivel energéticamente elevado. Que sabemos lo que queremos. Lo que valemos. Conformarnos con cualquier cosa. No. Por más. No, no. No nos conformamos con cualquier cosa. Nos conformamos con lo que queremos. Y tú tienes pretendiente. Tienes de dónde escoger. Me dijeron que tienes de dónde escoger. Pero es que lo rechazas a todo porque ninguno vale la pena. Ninguno vale la pena. Ninguno está en el nivel que tú estás. Ninguno quiere lo que tú. Y por eso lo rechazas a todo. Pero me gusta porque yo no te veo rechazando a estas personas sintiéndote mal, triste, ni solo, sola. No. Lo haces simplemente que no me interesa. No, no me interesa. No. No. Así te veo. Quitándotelo como, no sé por qué me dijeron, como moscas. Ay, Dios del cielo. Hay un Capri que tiene bastante enamorado, pero es que no vale la pena. Todos están con el seis de oro. Solo buscan aventuras, momentitos, el pasarla bien por un ratito. Y tú dices, yo ya eso lo dejé atrás. Yo ya eso lo dejé atrás. Alma gemela. Amistad. Encuentro. Vaya. Ay, Dios del cielo. Vas a tener un encuentro con tu alma gemela. Vas a conocer a tu alma gemela. Capricornio soltero. Y mi vida, te dicen acá que te recuerde que tú mereces ser amado, ser amada. Prepárate. Hasta ahora es como que lo que has estado conociendo son sapo. Ninguno vale la pena. Pero tu príncipe azul parece que está a punto de entrar a tu vida. Así que prepárate para ello. Entonces, los guías te dicen a ti que te recuerde que mereces ser amado, cariño. Tú mereces ser amado. Date la oportunidad con esta persona. Porque este encuentro que viene entre tú y esta persona, ustedes dos van a comenzar así como con jugueteo, como amistad, como amigo. Y creo que ya tú conoces a tu alma gemela. Y Capricornio, tu alma gemela no es nada más y nada menos que tu mejor amigo, que tu mejor amiga. Ahí hay un amor oculto entre ustedes dos. Y muy pronto, cariño, ese amor será revelado. Pero prepárate para ello. Por eso te dicen que te recuerde que mereces, mereces ser amado. Mereces ser amada, Capricornio. Vamos a ver económicamente qué viene para mis amadísimos Capricornio en su economía. Propuesta muy buena, me dijeron, wow, el mundo y la muerte al reverso. Mi amor, si tú tenías miedo a dejar un trabajo atrás para irte a otra parte, otra compañía, otro país, pero por trabajo, tú dejas algo atrás. Ya no vas a tener duda de que debes te dejar esto atrás para ir hacia esto. Te estamos ofreciendo un empleo de otra parte, otra compañía. Conlleva, puede ser que este empleo, tú aceptarlo, conlleve a un viaje, una mudanza, porque es el mundo, viene con el mundo y tú quizás ahí con dudas, peleando por esto, de si acepta este nuevo contrato o sigue luchando ahí donde trabaja, pero aquí donde yo trabajo no estoy recibiendo una buena ganancia. Y es como que te decide, amor te decide. Las dudas se despejan y te decide y deja eso. Y acepta esto que te están proponiendo, porque tú sabes que esto es lo mejor. Sabes que es lo mejor. Así que, cariño, dice que sí. Y aparte, esa oferta que te están haciendo, el trabajo que te están ofreciendo, te encanta. Te encanta. Y por eso, simple y sencillamente, te vas a dar la oportunidad. Bueno, y te lo digo, o esto conlleva que te vas a otro país, otra ciudad, o una mudanza, pero donde tú estás no te vas a quedar. Así que, Capricornio, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otra que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a encantar el contenido que tengo por allá. Pícale al link que está debajo del video. Comparte, cariño, suscríbete. Te quiero un chorro. Bye, Capri.